¿A quién no le gustan los tacos de canasta? A mí me encantan y sobre todo los de chicharrón. Vamos a empezar por la salsa. La salsa necesitamos jitomates y los vamos a poner a asar. Vamos a ponerlo del lado de la piel. Vamos a hacer una mezcla también de chiles, guajillo y ancho, pero tienen que estar suaves. Vamos a poner un poco de aceite para que se empiecen a asar. El chicharrón para esta receta yo les recomiendo que sea ese que tiene carnita. Esto nos va a generar una grasa que va a hacer que la salsa se empiece a espesar y quede súper rica para hacer nuestros tacos. Yo le pongo un poco de chicharrón a la salsa y se lo voy a licuar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle un poquito de caldo de pollo. Si tienen caldo de gallina, mejor. Y a la... Esto, terminamos. En el mismo sartén en donde asamos nuestros chiles y los jitomates, vamos a poner un poco de manteca, vamos a poner un poquito de aceite también y vamos a cocer nuestra salsa y con ello también el chicharrón. Vamos a despegar bien todo ese sabor que quedó pegadito por cuando estuvimos asando nuestros chiles, el jitomate y ahora sí echamos el chicharrón. Y aquí, ahora sí, es mucha paciencia porque se tiene que hidratar perfectamente bien el chicharrón y sobre todo reducir la salsa hasta que nos quede sequita, sequita para poder hacer nuestros tacos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Mínimo unos 25 minutos. Ahora, bien importante, no existen tacos de canasta si no está... Ahora sí que la cebolla bien sudada. Vamos a ponerlo por acá. ¿Y qué creen? ¿Manteca de cerdo? Sí, señor. Más manteca de cerdo. Va a ir disolviéndose poco a poco la manteca y le vamos a ayudar con un poquito de más aceite y a saltear. Ahora, bien importante, vamos a hacer nuestra canasta. ¿Por qué son tan buenos los tacos de canasta? Porque se hace un microclima y en la canastita le ponen plástico, le van a poner un poquito de papel estraza blanco y eso va a mantener la temperatura y va a quedar delicioso. En este mismo sartén vamos a poner otro poco de aceite y vamos a pasar nuestras tortillas por este aceite. Importante que sean tortillitas taqueras, solamente es para que se pongan suaves y vamos a ir formando nuestros tacos. Vean, ya está pastosita. Y lo vamos a poner acá y va cebolla. Y así continuamente hasta llenar todos nuestros tacos. Listo, pues entonces hay que dejar reposar unos 15 minutos a lo mucho porque sinceramente siempre están cubiertos estos taquitos y luego lo vamos a acompañar con una salsa roja. Vamos a emplatar estos tacos que quedaban buenísimos. Aparte, súper fáciles de hacer y en casa. Listo. Listo. Listo.